¿Qué es el evento de Carulles Café? ¿Qué busca este evento? Invitar a toda la familia a desgustar de lo nuestro, a entender que hay más de 550 mil familias trabajando para que nosotros nos tomemos un muy buen café. Aquí apoyamos en este evento la industria cafetera, tenemos la gran industria y los pequeños todos en un mismo escenario tratando de proveer los mejores cafés. Tenemos un salón como el Salón Gran Reserva donde vamos a realizar un concurso de marcas de café, tenemos 6 marcas de café con 12 referencias de cafés especiales, cafés exóticos con tazas diferenciadas, unos cafés que tienen unas notas muy diferentes. Vamos a tener fragancias a jazmín, a lavanda, a vainilla, a caramelo, pero esto es algo que solamente les puedo contar, pero que ustedes tienen que venir a sentir, a disfrutar, a vibrar de este aroma. Y bueno, el invitado especial de la feria es el cacao, el cacao fino de aroma. Ustedes no saben el placer que es meterse un trocito de cacao a la boca y tomarnos un sorbito de café caliente y sentir como se funde este chocolate. Pues si quieren sentir esto tienen que venir aquí a esta feria de café que los espera. Aquí van a encontrar todos los detalles para sus amigos, van a entender un poco de la historia del café, tenemos capacitación, tenemos un salón que se llama la Petit Chocolaterie para que traigan a sus niños y desde pequeños empiecen a valorar lo que es nuestro cacao. Disfruten mientras usted, por qué no, entra a una conferencia o está en la plazoleta principal, el sábado a las 5 de la tarde tendremos al grupo Salpicón recreándonos con su humor, mientras todos disfrutamos de una excelente taza de café. Vengan, esta feria es para usted que ama el café, los estamos esperando. Hola, un saludo muy especial, soy Mario Andrés Prieto Ramírez, catador Q-Grader, del Salón Gran Reserva de la Feria Carullas Café, edición 2023. ¿Qué nos puedes comentar de la cantidad de cafés que están listando? Bueno, para esta versión tenemos 12 marcas de café tostado, las cuales van a participar en el primer concurso de marcas de café tostado de Carullas Café 2023. Estamos en el Salón Gran Reserva, es un lugar maravilloso en donde usted va a poder tener unas experiencias increíbles con todas las referencias de café que tenemos dentro de la marca. Cafés honestos, cafés con investigación, con trazabilidad, con procesos de beneficio diferenciados, con fermentaciones controladas. Eso definitivamente ha marcado la diferencia y lleva al café a otro nivel. ¿La preparación de cada café puede ser diferente o puede ser más diferente? Claro, la importancia de preparar un café especial es tratarlo de una manera especial. Definitivamente la calidad del agua, las cantidades de café, las moliendas, la frescura en la tostión son factores muy importantes para garantizar cualidades de sabor y aroma en la bebida de café.